Tua milila, tua milila, vacarte cabeza, 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 Muali fika kwa tata, muali fika kwa lesa, muali fika kwa yesu, ugefiwa muali le, lesa mizu unge, lesa mizu unge, tuka mwanana imwe. Muali fika kwa tata, muali fika kwa lesa, muali fika kwa yesu, ugefiwa muali le, lesa mizu unge, lesa mizu unge, tuka mwanana imwe. Muali fika kwa tata, 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 muali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!